Seguimos dentro del bloque de digestivo infantil y vamos a explicar a continuación la enfermedad de Gisdlund. La enfermedad de Gisdlund, también llamada megacolor agamiónico, es la causa más frecuente de obstrucción intestinal baja en los recién nacidos. Tiene dos factores de riesgo a retener, sexo masculino y síndrome de Down. También se puede asociar, aunque con menor fortaleza, con otros cuadros sindrómicos como el síndrome de Van den Burg, que no deja de ser un exotismo. Desde un punto de vista etiológico, la enfermedad de Gisdlund se da por un trastorno en la migración de los neuroblastos. Los neuroblastos son unas células que, partiendo desde la cresta neural, han de migrar hacia la vecindad del intestino grueso para formar los plexos mientéricos de Meissner y Auerbach. Muy bien, en el megacolor agamiónico no se da correctamente esta migración y, por tanto, no se constituyen adecuadamente los plexos de Meissner y Auerbach en su totalidad. ¿Por qué se produce este trastorno en la migración? Pues, se ha relacionado algún gen como el gen RET con este trastorno, si bien en la totalidad de los casos no se ha identificado el porqué de esta migración anamada. Repercusión anatomopatológica. La repercusión anatomopatológica puede ser estudiada en los frentes, en un frente macroscópico y en un frente microscópico. Pasemos a ver la repercusión anatomopatológica en el frente macroscópico. Primero, el tramo afecto suele ser recto y sigma, si bien a veces se afecta todo el intestino grueso. El tramo afecto, al quedar denervado, como han visto que no se formaban bien los plexos de Meissner y Auerbach, al quedar denervado, decía, se va a quedar hipotrófico. Va a permanecer pequeño y esterótico. Repercusiones en el plano microscópico. Las repercusiones en el plano microscópico tienen su importancia, dado que la biopsia rectal da el diagnóstico de certeza de esta entidad. Si biopsiamos el recto de un paciente con estenosis y con colon amaruliónico, vamos a objetivar tres cosas. Primera cosa, primer hecho, ausencia de células ganglionares. Segundo hecho, proliferación de las terminaciones nerviosas. Y tercer hecho, en tanto en cuanto estas terminaciones son colinérgicas, vamos a registrar una atención positiva para la acetil-colinesterasa. Clínica del paciente con enfermedad de Higgs-Brun. La clínica, vamos a dividirla en dos grandes grupos. Primero, el grupo de manifestaciones clínicas más frecuentes. Y segundo, el grupo integrado por las manifestaciones clínicas menos frecuentes. Primero, sintomatología más frecuente del paciente con Higgs-Brun. Lo podemos exponer en forma de retrato robot. Este retrato robot presenta los siguientes elementos. Primero, estreñimiento crónico de inicio antes de los dos años de vida. Segundo, retraso o de noestatural. Tercero, antecedente de trastorno en la eliminación de mecorio. Cuarto, emisión de heces escasas en volumen. Heces que suelen tener una morfología acintada o heces caprinas. Siguiente elemento del retrato robot, distensión abdominal. Siguiente elemento del retrato robot, emisión de vómitos fecaloideos. Los síntomas menos frecuentes en la enfermedad de Higgs-Brun, aunque posibles, son los siguientes. Primero, enteropatía pierde proteínas. Nadie sabe exactamente por qué, pero este colon mal inervado tiende a perder crónicamente proteínas. Segundo, alternancia entre estreñimiento y diarrea. Y tercero, tendencia a la sobreinfección por Clostridium difficile. La gente responsable, como bien saben ustedes, de la colitis pseudomembranosa. ¿Cómo se diagnostica el megacolona manglionico? Pues hemos visto el diagnóstico de cerebeza, que se hacía a través de una biopsia retal. Pero hay otros dos abordajes diagnósticos que han de tener presentes. El primer abordaje que quiero comentarles es un abordaje funcional. El diagnóstico funcional se hace a través de la manometría anorectal. En la manometría anorectal de estos pacientes vamos a objetivar una ausencia en la relación del espinter anal interno, que es justo lo contrario de lo que ocurre en el individuo sano. En el individuo sano, al ofrecer una presión en la vecindad del espinter anal interno este, se relaja. En el paciente con gistum, lo repetimos, no se da adecuadamente esta relajación. El segundo abordaje y último que quiero comentarles con fines diagnósticos es un diagnóstico topográfico. Va a ser el enema opaco. El enema opaco tiene interés quirúrgico, a lo que nos va a servir para programar... ...a qué tramo exacto del intestino grueso hemos de resenar. En el segmento angliónico, dentro del enema opaco, vamos a objetivar lo siguiente. Al introducir el contraste se va a objetivar una esterosis. Al evacuarse el contraste van a objetivarse unas contracciones en dientes de sierra y además una persistencia del contraste más de 24 horas después de su introducción. Y en el segmento proximal al agliónico, vamos a objetivar una dilatación como en cualquier territorio proximal a cualquier estemosis de la economía del organismo humano. El tratamiento consiste en presección del área estenótica más anastomosis térmico-térmica. Conviene que además de la enfermedad de Fisklum, les comenten algunas nociones sobre el estreñimiento funcional. El estreñimiento funcional suele aparecer más allá de los dos años de vida y suele coincidir con la retirada del pañal. En los dos años de vida, somos los pediatras que recomendar a los padres que inicie la retirada del pañal para que el paciente consolide un buen aprendizaje en el control de espíritus. Hay algunos niños que tienen miedo a hacer la deposición sin el pañal y eso les mueve a hacer esfuerzos de retención. Y es precisamente esta serie de esfuerzos de retención los responsables causales de la aparición del estreñimiento funcional. La clínica del estreñimiento funcional va a diferir sustancialmente de la clínica de la enfermedad de Fisklum, dado que el estreñimiento funcional va a haber dolor abdominal de características cólicas, va a haber además patología perianal benigna, dado que el bolo fecal se vuelve muy consistente y adolecido en estos pacientes y eso produce a su vez la aparición de hemorroides y de pequeñas fisuras perianales y eso a su vez va a derivar en la aparición de rectorogia. Y por último, hemos de tener clínicamente en cuenta la posibilidad de incontinencia de Fisklum. El diagnóstico del estreñimiento funcional es evidentemente clínico y el tratamiento consiste en la aplicación de una serie de medidas dietéticas y educativas y además de una serie de medidas farmacológicas. En cuanto a las medidas dietéticas y educativas, destaca la dieta rica en fibra y líquidos y el hecho de enseñar a que el niño aproveche en su beneficio el reflejo gastropólico. Cuando el estómago está lleno, se acelera el tristantismo intestinal y es más fácil la evacuación. A las mamás de estos pacientes les solemos decir que les sienten en la plaza del váter durante 10 minutos haciendo fuerza después de las comidas principales. Las medidas dietéticas y educativas son el factor principal a tener en mente en cuanto a la solución del estreñimiento funcional. Si bien en determinados casos nos vemos obligados al suplemento de estas medidas farmacológicas. Las medidas farmacológicas se van a aplicar a un largo de dos fases. Una primera fase que se llama fase de desimpactación y que consiste en la administración por vía oral de laxantes tipo aceite de parafina o tipo de lactulosa a dosis altas durante 3 o 4 días y una segunda fase llamada fase de mantenimiento en la cual podemos usar este mismo laxante, lactulosa, aceite de parafina pero a las dosis habituales. El objetivo del tratamiento es conseguir que el niño emita deposiciones blandas con la menor de las periodicidades que le resulte posible. Pasemos a hacer alguna pregunta para repasar todos estos conceptos que hemos estado comentando. Pregunta número 82 Niño de 4 meses que es llevado a su consulta por estreñimiento crónico desde nacimiento. Ya la presencia de un estreñimiento crónico desde un tan precoz nos invita a pensar que puede padecer una enfermedad de gistro. Entre sus antecedentes personales que están al tapón giponial al nacimiento otro factor que nos invita a pensar en un gistro que se resolvió con el demás. Alimentación materna exclusiva, talla de peso en un percentil menor de 3. Bueno, ya tenemos no solo ese factor, el tapón giponial, sino que una evidencia clínica es un estancamiento de peso. De un tan precoz, tapón giponial, estancamiento de peso, todo invita, todo sugiere que estamos ante un paciente con una enfermedad de gistro. ¿Cuál de los siguientes datos no apoyaría el diagnóstico? Iopsia rectal patológica, heces apintadas, ampolla rectal sin heces en la exploración física, relajación en el splinter anal interno y persistencia del mario del colon durante más de 24 horas al realizar un tránsito digestivo. La respuesta falsa es la número 4. Dijimos antes que un hecho manomédrico fundamental en este paciente, paciente con gistro era la ausencia y la relajación del splinter anal interno.